¿Qué onda gente? ¿Cómo están? El día de hoy pues tenemos otro domingo de partido Pero el día de hoy va a estar más interesante Porque vamos a estrenar trajes y somos locales Así que pues acompáñenme a ver qué tal nos va Y pues a darle Y pues bueno gente Ya estamos listos, ya estamos desayunados Ya tenemos todo listo Y pues a caminarle porque tenemos que ir a pintar el campo Ya que somos locales ¡Vamos! Miren raza, el día está muy tranquilo, ojalá así se quede Son como ocho y media Y nos sentaron a las nueve del campo Y no hay sol y nada, ojalá así se quede para Que esté mejor el partido Pues ahora sí, vámonos Pues llegamos aquí en camino Ya se alcanza el campo Y pues ahorita llegamos Ya llegamos Ya están poniendo las porterías, ya están pintando Y varios ya se están cambiando Y nosotros apenas venimos llegando Porque somos la talacha, el que cobra caro Y ahí hay un chamaco ¡Sabe! ¡iseríFS! ¡Jajaja! 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 Mi fed quiere ¡es pego! ¡Jajaja! ¡ized sin cruise! Y pues aquí me dan el balón gente, lo recibo y pues no ve opción de pase para arriba. Se la doy a mi compañero, la cubro y la despeja. Aquí me dan el balón, lo intento controlar y pues la verdad no pude. Y pues me la quitaron, intento recuperar y pues mi compañero es el que la recupera. Y yo luego me voy a la banda para dar la opción de pase, la suelta. Y yo la suelto rápido, mi compañero la cubre bien, miren. Y luego me la regresa, también la cubro y la suelto. Y en eso salgo corriendo hacia la banda, me la regresan y veo a mi delantero solo, se lo mando. Y ya no la pudo definir gente, pero pues siento que fue buena jugada. Y pues aquí fíjense como se ve la playerita. Aquí la recorto hacia el centro, no hay opción de pase y les grito que se muestren porque la verdad no los veía. Y pues aquí regresamos, porque pues no vimos opción de pase hacia arriba. En esta jugada pues voy hacia el balón, lo regateo con una bicicleta, adiós. Y centro de tres dedos, aquí mi delantero tampoco supo qué hacer porque cabeceo cuando pudo haber controlado y tirar. En esta jugada espero al jugador, espero, veo que se pasa. Y le mando el pase y manda a nuestro delantero. Y pues nuestro delantero perdió el balón, pero pues ya, no pasa nada. Y en esta pues hago finta de cuerpo hacia un lado, me voy al otro y se la paso a mi compañero esperando que me la regresara, pero la regresó hacia abajo. Y aquí pues le digo que me mande, me manda. Y veo, lo recorto, doy pases hacia el medio para que tiren de una y tira, retacha. Pero pues hasta eso fue buena jugada. Y después ahí la volaron. Y aquí en esta jugada mi compañero va a intentar recuperar el balón. Aquí pues me cubren el balón a mí, no pude quitarlo, me cubren. Llega mi compañero, lo descubre, lo echo yo para atrás. Y este vato me pisó y como que me empujó y me fui hacia atrás. Y me caí gente. Y pues sí me dolió porque me pisó. Aquí me abro la banda a recibir el balón. Este aquí me lo dan. Fíjense esto, fíjense. Espero, me paro y salgo corriendo. Como un cambio de velocidad la doy con zurda y la neta no, no lo di bien. Pero pues ahí la intentaron recuperar. Aquí me doy el balón, me lo regresan. Y mando a mi compañero al delantero. Pero pues la verdad no supo ni qué hacer, estaba bien perdido, miren. Recupero el balón mi compañero, se la manda y el delantero pues no sabe ni qué onda. Y aquí en esta jugada pierdo balón. Y intento recuperar, presiono. Aquellos vatos pues la estaban tocando, la estaban tocando, miren. Y aquí mandan a ese vato. Y salgo yo corriendo, intento recortarme, le robo el balón. Y pues de una lo despejo a la banda para no jugarla ahí. Y aquí el balón me queda a mí. Hago que voy a tirar con zurda, lo recorto y pego un centro. Que ya no pudieron definirla, pero pues a mi punto de vista iba muy bien. Y pues aquí como podrán ver también la paso, me la filtro en medio, voy corriendo y la fallé gente, la fallé. La quería picar pero la neta no pude. Pero pues ya ni modo. Y aquí pues fue la finalización del primer tiempo, pero pues ya del segundo tiempo no grabé. Pero pues bueno. Miren, ya ganamos 4-1. Y ya trajimos para convivir a los sacabullas. Miren, mira, aquí en el coma. Y aquí toda la raza. Chacharón. Sobres. Y aquí unas filtradas.